Año 2008, los países de la Unión Europea en una iniciativa retrógrada, sin precedentes de avance del capitalismo liberal acuerdan ampliar la semana laboral a 65 horas. 1971, en la Ciudad de México tiene lugar la matanza del Jueves de Corpus, cuando hubo una marcha estudiantil, primera desde la matanza de las Tres Culturas en 1968, que comienza en el casco de Santo Tomás para continuar por la calzada México-Tacuba. Año 1967, al atardecer, finaliza la guerra de los seis días con el triunfo de Israel sobre sus enemigos árabes, Siria, Egipto y Jordania. 1935, en Arcrón o Io se funda Alcohólicos Anónimos por Bill Wilson y el Dr. Robert Smith, un médico que en ese entonces sufría un problema de alcoholismo. Año 1865, se representa por primera vez en Múnich, Alemania, la ópera en tres actos, Tristán e Isolda, primer ejemplo de lo que Richard Wagner llama drama musical. Año 1521, en los territorios de la actual Venezuela, la misión española construida en Cumaná por el fraile dominicano Bartolomé de las Casas, resulta atacada y destruida por los indígenas durante su ausencia. 1990, en Perú, Alberto Fujimori derrota en las elecciones a Mario Vargas, Yosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!